Música Muy buenas a todos chavales, soy Kino y aquí estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en mi primera vez en Minecraft Pocket Edition Como ya sabéis subí un mini video con Gunsta pero la verdad es que no jugué absolutamente nada O sea, echamos una partida de nada en muy pocos minutos, no sé si eran 2 o 3 Y casi no me dio tiempo ni a saber prácticamente como se manejaba Es decir, yo no sé cual tecla se utiliza para pegar, yo no sé que tecla se utiliza para hacer shift No controlo cuando pongo shift como lo desactivo o como lo activo Así que si sabéis bastante de Minecraft Pocket Edition, os agradecería un montón que me haya sido así Y antes de nada quiero que pongáis el reto de los 1000 likes en una hora Es decir, a ver si podemos llegar a los 1000 likes en una hora Si es que queréis ver alguna otra vez Minecraft Pocket Edition por el canal Y no me quiero extender mucho más, vamos a intentar hacer algo en la partida Aunque es hacerme una baja, yo con hacerme una baja yo soy feliz porque es que ya os digo que no tengo ni idea Uy, este parece trolero, yo os digo que no tengo ni idea de cómo va y se me da muy mal Así que vamos a intentar hacernos alguna baja Supuestamente, si pego clics en la pantalla tendría que pegar Pero es que no sé por qué mi puño no hace el efecto de pegar O sea, realmente no sé cómo se ataca tampoco Entonces, pues no tengo ni idea Aquí en las opciones me dice que para atacar ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué empieza, qué empieza, qué empieza? ¡Oh! ¡Vuelve el juego! ¿Dónde pone que empieza? Estaba escuchando las opciones, tío Y pensaba que iba a empezar ya, ¿sabes? Bueno, da igual, a ver Me voy a opciones Me voy a gráficos, no, a controles Ah, vale, eran las opciones del juego, ¿sabes? No era que faltaran tiempo para que empezase Dios, qué estrés Vale, a ver, ¿dónde me lo ponía? Control, sensibilidad, tamaño, diseño de controles Diseño de controles Aquí me dice atacar y destruir, gatillo 1 Y el gatillo 1, o sea, ¿cuál es? No tengo ni idea de cuál es el gatillo 1, tío Me dice gatillo 0, colocar bloques Y atacar o destruir, o sea, gatillo 1 Que es con el que supuestamente se pega Pues no sé cuál es, o sea, gatillo 1 No sé a qué se refiere a gatillo 1 O sea, yo no tengo gatillos, tío Si lo doy aquí Bajo y subo el volumen, o sea, estos no son gatillos Es que no tengo más botones en el iPhone O sea, ya os digo que no sé cómo va Y tampoco sé cuánto le queda para empezar esta partida No sé mirarlo O sea, estamos todos esperando Que quedan cuatro malditas plazas, tío Y no empieza Vamos, empieza Bueno, pues mira, voy a hacer un corte Y en cuanto queden cinco segundos para que empiece Volvemos 5 4 Vale, vale, ya va a empezar la partida Así que vamos a prepararnos comenzando en 3 Comenzando en 2 Comenzando en 1 Y vamos corriendo, vamos corriendo ya El juego ha empezado, vale, perfecto Vamos a abrir primero este cofre Vamos a pillarnos todas estas cosillas Vamos a meternos todavía más lo que es aquí dentro Vale, pillamos este cofre Nos pillamos todas estas cosillas también Vale, tenemos una espada Y lo que no sé es ponerme las cosas todavía No, no te quedas aquí atascado Vale, vamos a correr Bueno, iba a decir vamos a correr hacia delante Obviamente hacia donde queréis que corramos Así que lo que vamos a echar básicamente es a correr O sea, yo quiero correr Y cuando esté bastante alejado de lo que es la gente, tío Pues ya si eso intento lo que es armarme, vale Intento cogerme las cosillas Creo que me están siguiendo Uf, no, que susto Vale, vamos a intentar ir lo más rápido posible O sea, no me paro de chocar con todo Pero es que ya os digo que soy muy malo, vale O sea, es mi primera vez directamente en una partida Yo solo en Minecraft Pocket Vision Y es que no tengo ni idea de prácticamente cómo se maneja nada Así que vamos a venir por aquí ¿Acabo de ver un cofre? No Vale, y nos vamos a poner en esta esquina Que yo creo que es perfecta para intentar equiparnos, vale Así que vamos a ponernos aquí Alejo, alejo Mira, es más que perfecto, tío, aquí Vale, y ahora vamos a intentar equiparnos, vale Lo que es ponernos las cosillas A ver, tenemos aquí esto, vale Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, que me pegan Que me pegan Que me pegan Que me pegan ¡No! ¡No! ¿Por qué? O sea, ¿por qué vienes a por mí? ¡Maldita sea, tío! Regenerar No, regenerar Pensaba que iba a sobrevivir ¡Pero no! ¡Me han matado! Mi primera vez, tío Y me matan, en serio Vale, siguiente partida en 3 2 1 Porque es que, tío Normal que entres en otra partida O sea, ¿cómo quieren? Si no, que intente ganar Vale, a ver Qué buena esa de que me roben el cofre En toda mi cara, tío Qué buena esa de que me roben el cofre En toda mi maldita cara Desgraciado Ven aquí A ver, espérate Es que, no sé todavía O sea, ¿cómo pego, tío? No sé pegar Vale, me piro, me piro, me piro Porque al final me calzan a mí Vale, nos vamos a ir por aquí Perfecto Ahí está Corre, corre, corre Corre Vale, vale No Vale, por ahí Por ahí Tira, 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 tira Vale Nos ponemos aquí encima Y vamos a intentar ponernos la armadura como antes Vale, nos vamos a poner esto y esto Ahí está Póntelo Perfecto Lo que no tenemos es nada para pegar Esto no sé para qué sirve tampoco Bueno, da igual Vamos a intentar encontrar un cofre Tío, para que tenga al menos una espada O un hacha o algo para pegar Un pico Me da igual Cualquier cosa Que por lo menos podamos hacer daño con ella ¿Sabes? Para intentar hacer algo Porque es que si no Ya me dirás tú Cómo voy a pretender matar a alguien Madre mía Lo del chat, en serio O sea, no hay alguna manera de hacer el chat más pequeño Por favor, si lo sabéis Decírmelo porque me ayudaréis un montón con eso O sea, el chat es enorme Y molesta muchísimo a la hora de jugar O sea, no sé cómo la gente Puede jugar con el chat Y no molestarle, tío O sea, no lo entiendo Vale, a ver Vamos a entrar por aquí A ver si hay algo Eh Eh Déjame entrar A ver No me deja entrar A ver Bueno, pues nada No puedo entrar en esta casa No sé por qué No me digas por qué Pero no me deja entrar Así que vamos a entrar en esta otra A ver Vamos a abrir esa puerta Perfecto Vamos a intentar entrar Dios, qué malo soy De verdad Vale, no hay nada, creo A ver No, no hay nada Dios, es que me paso la vida para entrar Y no hay nada, ¿sabes? Vale, vamos a salir Madre mía, qué rápido Uy, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que aquí tiene pinta A ver algo Aquí tiene pinta A ver algo O no O no hay nada Vale, no, no hay nada Eh Nos pillamos otra vez para abajo Madre mía En serio, o sea Es que Fijo que me decís Manco de todo Porque es que no sé No sé manejarlo O sea, es normal O sea, es mi primera vez Es normal que sea más cojo Decidme truquillos Por así decirlo En Minecraft Pocket Edition Y todas esas cosas De todos modos Porque sé que muchos de vosotros Jugáis más Minecraft Pocket Edition Y es probable que controléis más del tema Que os guste más Y que manejéis más, ¿vale? De hecho creo que tengo un poco de lag Porque tengo que escuchar la puerta Que se abra Para que por así decirlo A mí me deje entrar Porque si no me buguea, ¿sabes? Bueno, ahora me ha bugueado igualmente No sé por qué en algunas casas No me deja entrar Igual es que no se puede entrar directamente Por el mapa No sé Es que no tengo ni idea Ya os lo digo Que vamos Cero, cero de idea Así que vamos a intentar venir por aquí Vamos a intentar entrar en otra casa Porque es que si no No tengo arma O sea ¿Cómo quieren que pegue? Y que mate Si no tengo arma A ver Vamos a intentar subir por aquí Ale hop, ale hop, ale hop Y ale hop Perfecto Y vamos a intentar entrar por ahí Mira, esta puerta está abierta Así que perfecto Entramos por ella Vale Vamos por aquí Vamos a subir arriba A ver si hay algo Por favor, un cofre Con una espada Hola Por favor Vale No, no hay nada Es que no hay nada encima, tío A ver, vamos a bajar Vale, a ver Salimos por aquí Pin pan, pin pan, pin pan Me siento tan inútil Os lo juro Me siento tan, tan, tan inútil A ver Vamos a venir por aquí Vale Ale hop Un cofre Si es que no hay cofres Pero si no hay cofres O sea En serio Qué estrés A ver Cofres, por favor Cofres, por favor Por favor Un cofre Creo que he visto un cofre Creo que viene alguien No Estoy solo Porque soy tan paranoico A ver Vamos a centrarnos un poco Porque os juro Que la mente Me está empezando A colisionar ya O sea Se me está explotando Todo el poco cerebro Que tengo A ver ¿Dónde Están los cofres, tío? Vale, acabo de ver un cofre Acabo de ver un cofre Escondido Madre mía Madre mía Abrete Abrete No me fastidies Abrete Abrete Era lo que me faltaba, tío Era lo que me faltaba No lo puedo abrir Porque está encima La madera esa De mierda, tío Vale, pues nada Me quedo sin cofre Oh 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 Un cofre Un cofre Y encima chetado Vale Nos pillamos esto Nos pillamos esto, compañero A ver, espérate ¿Dónde era? Aquí Vale Pillamos esto Pillamos esto A ver Vale, estamos Ya nos No Este no Fuera Ah, vale Vale, ya nos estamos empezando a chetar O sea Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más De hecho me voy a coger también la tarta No sé para qué Vamos a dejar esto y esto Y este champiñón Bueno, esta tarta también la dejo La esmeralda es que No sé si sirve para algo o no Pero bueno, igualmente me la voy a dejar por si acaso ¿Sabes? Pero creo que no sirve para nada Vale Y ya tenemos full armadura O sea Si nos dan una espada Al menos Pues podremos pegar Pero si no nos dan una espada Como comprenderéis Pues no podemos pegar Y si no podemos pegar Ya me dirás tú Como mato a alguien a puños A ver Por favor Un cofretillo por aquí Pimpán ahí De risas A ver Dame un cofre Dame un cofre A ver si entro por aquí por la puerta ¿Por qué me suena de que aquí ya he estado, tío? ¿Por qué todo se me parece igual, tío? Me quiero ir Por favor Un cofre, tío A ver Vamos a venir por aquí, tío Vamos a venir por aquí Me voy a pirar ya de esa zona, tío Porque es que son todo casas iguales Y es que no encuentro una Que me dé un maldito cofre Vale, a ver Subimos Vale, perfecto Dios No sé controlar esto Vale, a ver Por aquí Por aquí Alejo Alejo Y alejo ¡Oh! Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un arma Un arma, por favor ¡Oh! Tres lingotes Vale, ya puedo hacer No, no tengo palos No tengo palos No tengo palos No puedo Eh... Tenemos cuatro lingotes Y tenemos un diamante Dios, ojalá encontras un palo Y un diamante Tío, nos hacemos una spa de diamante Te lo juro A ver ¡Uy! ¡Uf! ¡Ay, Dios! Tengo gente ahí Me tengo que pirar ¡Adiós! ¡Que me mato! ¡Uf! Vale Nos piramos por aquí Nos piramos por aquí Yo no quiero líos con nadie De verdad Vamos a quitar el diamante de la mano Porque si no Me van a ver que tengo un diamante de la mano Y van a decir A por ese chico, tío O sea Vamos de cabeza Vale, a ver Eh... Vamos a intentar subir por aquí Ahí está No me sigue nadie, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que vienen! ¡Ostras! ¡Que vienen! ¡Ostras! ¡Que vienen! Vale, a ver Cómo me escapo yo de estos ahora A ver Ale Hop Ale hop Ale hop Ale hop Nos piramos Nos piramos ¡Corre! 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 ¿Vale? ¿No vienen? No sé si vienen o no vienen Pero yo me voy a ir igualmente, tío O sea Yo... Es que ya os lo he dicho Que no quiero problemas con nadie Yo ya a mi bola, tío Yo a mi bola Y cuando encuentro un arma Pues entonces sí Puedes venir a por mí Pero mientras no tengo un arma, tío O sea, no Déjame que me pille un arma Que tenga por lo menos con qué hacer daño Y en cuanto tenga un arma Pues ya podré Intentar ir a por ti Porque si no, no puedo hacer nada Básicamente A ver Voy a intentar venir por esta zona A ver No hay nada Vale, pues nada Oye A ver Voy a intentar subir Por la montaña Nada No puedo subir por la montaña Vale Pues vamos a venirnos aquí Donde está el agua Y esto para qué es, tío Este agua para qué es Nada No es para nada Bueno, pues nada Oye O sea En serio Darme un maldito arma A ver Voy a subir por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Vale Y lo que os digo Por favor Recomendarme cosillas en Minecraft Pocket Division Es decir Esperen Dios Sin querer El mechero Creo Bueno, da igual No ha pasado nada No me he quemado Que es lo importante Vale Vamos a subir por aquí Pim pam Pim pam Ahí está Ahí está Wow Y vamos a intentar Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Vale A ver Ahí está Perfecto Tres lingotes Un palo Vale Tenemos un palo Vamos a pillar la pecherica esta Y vamos a pillar El mechero y esto Vale Y nos vamos a cambiar La pechera Que me la cambio A donde era Aquí Y le damos así Y le damos así Perfecto Vale Pues ahora solo nos faltaría Encontrar una mesa de crafteo Y craftearnos una espadica Porque ya tenemos Palo Ah no Me lo puedo craftear directamente aquí Lol Es verdad Eh No, no Quiero gastar los lingotes No Obviamente no No quiero hacerme un maldito mechero de mierda Por favor Una espada No No quiero un mechero Quiero una espada Gracias O sea Tengo un palo Dos lingotes Y por qué no me deja hacerme una espada Bueno Pues nada Oye Que me obliga a seguir sin espada O sea A ver Vale Un cofre Un cofre Un cofre Vale por favor Que haya una espada Tío O sea No sé cómo craftearme una espada A ver Cofre 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 Ay Dios Una espada Perfecto Vale Nos pillamos esto Nos pillamos todo esto Esto, esto, esto y esto Vale Y está Y voy a pillarme esta espada Por si acaso alguien no tiene ¿Sabes? Básicamente A ver Vale Vamos a pillarnos esto aquí Perfecto Y vamos a ponernos el mecherico En el dos Vale Esto aquí perdón Y el mecherico en el dos Perfecto Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Bueno ya estoy servido en verdad O sea voy a intentar ahora Craftearme una espada A ver si me deja ahora Por casualidades de la vida No, no me deja O sea no sé por qué Pero no me deja O sea no me digas Cómo se cambia el crafteo No me digas cómo se craftea Porque ya te digo Que no tengo ni idea Vale Vamos a intentar subir por aquí A ver Si lo conseguimos No sé cuántas personas quedan Tampoco Tampoco sé cómo se mira Cuántas personas quedan Es decir Tampoco sé Eh Donde se mira Por así decirlo Las muertes y las bajas Es que no tengo ni idea Ya os lo digo Que si sabéis Podríais decírmelo Y me ayudaríais un montón Vale a ver Vamos a venir por aquí Adiós Salto que he pegado Salto que he pegado No Uff Vale vamos a intentar ir al centro Vale vamos a intentar ir al centro O al combate final En un minuto Vale Estamos en la final Estamos en la final Oh el centro Vale Vamos a venir al centro A ver si hay gente Y si hay gente Pues nos peleamos Nos peleamos Porque yo creo que Más o menos voy bien No voy tan mal O sea Podría pele ¿Qué es eso tío? Aquí hay un cofre Vale Y al lado del spawn Tenemos un cofre Con espada y con todo ¿Sabes? Pero eso cosa que es tío Ágale nada Es nieve creo Bueno pues nada Oye Vale vamos a venir por aquí Pim pam Pim pam No hay nadie en el centro Perfecto Pues igual me Me creo Oh si hay gente en el centro Ay dios Pechelo diamante Vale 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 Vamos a por él Eh Eh La esmeralda es un underpeel Creo Lol La esmeralda es una Maldita underpeel Oh no 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 que me revientan No que me revientan No que me revientan No 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 Tengo save creo No No ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? No se pegar Oh he ganado He ganado He ganado He ganado Quiero Lol Ganó el juego En arena CG2 O sea Acabo de ganar La maldita partida Madre mía Tío O sea Primera partida Bueno no Primera partida No Segunda partida Realmente Y ganado O sea Madre mía GG Compañero O sea Buf Anda que no me ha costado O sea Me cago en la leche Bueno lo he dicho Si queréis más Minecraft Pocket Division Vamos a poner al reto Los mil likes Madre mía Y la gano O sea Es que no sabía ni pegar No sabía si había lag No sabía que pasaba Pero igualmente Hemos ganado la partida Así que reventad el botón de like Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós